¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Una dolorosa, pero no injusta, derrota de la América de Cali ante el Deportivo Pereira. La primera en condición de local, segunda consecutiva, segunda sin marcar goles, y una situación que empieza ahora a verse de una manera distinta, diferente. En el fútbol, las formas, las maneras, los estilos, los modelos de juego, dependen de los resultados para que gusten o no gusten. A mí, en lo personal, si ustedes me lo permiten, me gusta que los equipos, y sobre todo si son aquellos llamados grandes, sean los equipos que tomen la iniciativa, los de la propuesta, los que arriesguen, que sean los que tengan la iniciativa de los partidos, que controlen el juego, que controlen la pelota, que utilicen el balón como recurso para atacar, que no dejen nada al libre albedrío, a la posibilidad de la característica individual de los jugadores, a un centro, a una casualidad, sino que el trabajo de un entrenador termine haciendo que, por aplicación, el equipo termine consiguiendo el resultado. Que el resultado sea consecuencia de su buen juego. Y cuando uno dice jugar, pues necesariamente tiene que estar en el medio de ello, la pelota. Y no despreciarla. América es un equipo que gusta poco de la pelota. Gusta poco de la posesión. En la gran mayoría, no sé si casi que en todo lo podría decir, partidos en esta nueva era del profesor Guimaraes, América no tiene la pelota. América es un equipo de velocidad, es un equipo de mucho esfuerzo, de un gran sacrificio, de una gran solidaridad, que corre mucho, pero piensa poco. Y este es un deporte que se juega con la cabeza, así se ejecute con los pies. Hay que pensar, hay que idear, hay que preparar jugadas, hay que hacer una estrategia, y todo eso con la pelota. Y América está muy lejos de llegar a ser un equipo como esos. Y tampoco inclusive responsabilizo por ello a Guimaraes. Es lo que hay, diría el profesor Juan Carlos Osorio, es la nómina que tiene América, y con esos elementos, no me gusta llamar herramientas, pero digamos que se volvió una frase de costumbre, con las herramientas que hoy tiene América, con los jugadores que hoy tiene América, pues el técnico hace y monta lo que cree que le puede dar resultados. Y fíjense que hasta hace dos partidos, era muy complicado discutir lo que montaba y lo que trabajaba el profesor Guimaraes. Pero se encontró contra un equipo que jugaba bien al fútbol, como el Medellín, y lo hizo ver mal. Y hoy se vuelve a encontrar con otro equipo que juega bien a la pelota, como este equipo deportivo Pereira de Alejandro Restrepo, aquel que dirigió a Nacional, que lo hizo en una campaña extraordinaria, y que no sale campeón porque hubo unos errores en el manejo de la nómina, y terminó pagándole precio, y después su salida inclusive del Atlético Nacional. Pero Restrepo es uno de esos técnicos que uno llama modernos. Y modernos le dice a los entrenadores que hacen eso, se salen del molde, de lo tradicional, de la doble línea de cuatro, de sacar mi arco en cero, toma riesgos, propone, va, y su condición física, porque si el partido lo quiere jugar América, que es más físico que Pereira, desde lo físico, pues Pereira hoy también le puso lo físico, le antepuso lo físico a cualquier otra condición. Pero con la pelota fue mucho más Pereira, fue mucho más expedito el cuadro matecaña. Y América nos vuelve a demostrar que cuando le toca, le corresponde, por su condición de local, o porque va perdiendo un partido, coger la pelota y crear, jugar, imaginar jugadas, le cuesta, le cuesta un montón. Entre otras cosas, porque los Deiner Quiñones, o los Daniel Hernández, que son, digamos, sabemos que los jugadores que técnicamente están más provistos de esa capacidad para intentarlo, normalmente están en el banco. Últimamente, mucho más Deiner, antes jugaba un poco más Deiner, ahora está más en el banco. Y cuando Deiner está en la cancha, o lo tiran a la izquierda, cuando su mejor perfil es por la derecha, o tirado por el centro, y entra a jugar por la izquierda y realmente se anula. Es un jugador que se pierde. Como también Daniel Hernández. Si Daniel Hernández no entra a buscar un socio con el que jugar la pelota, pues termina, o rematando en media distancia, que es de las pocas alternativas ofensivas que tiene América para destrabar los partidos, o termina tirando pases largos, una costumbre que tiene muy marcada el América, pero que funciona cuando hay espacios, sin espacios, como hoy, por ejemplo, ante el Pereira, se hace mucho más difícil poder hacer algo importante en procura de lo que es la consecución del gol, que a través de él se consigue el resultado. Entonces, cuando América no logra el resultado, cuando América no logra ponerse por delante, meter un gol primero que el rival, América sufre los partidos como los ha sufrido hoy. Y lejos, muy lejos estuvo de acercarse a una situación de gol evidente, de clara, en el recuento de las situaciones de gol, todas las importantes son para Pereira. Algunas veces con un América que le tocó jugarse, adelantarse en zona defensiva. Y perdió jugando Portilla, porque algunas veces la gente confunde y mezcla la individualidad con lo colectivo. Con o sin Portilla, América es un equipo que no tiene un buen tránsito de pelota hacia la portería contraria. No mezcla, no interactúa entre sus jugadores porque es una decisión del entrenador. Así no juega América. Y entonces, uno tiene que aceptar a la América. Yo lo hago desde los jugadores que tiene para lo que quiere hacer el técnico. El tema es que lo insisto y lo repito. Eso se ve bien en tanto y cuánto el resultado acompañe. Si el resultado no acompaña, entonces hoy tenemos que decir que pobre se ve América. Eso sí, corre, corre y corre América. Pero ¿y para cuándo el fútbol? ¿Para cuándo las ideas? ¿Para cuándo pensar? Y tira centros y tira centros y el pobre Adrián Ramos, que es un jugadorazo de fútbol, al que le gusta asociarse, al que le gusta que le den la pelota, ha deambulado hace rato que viene deambulando, deambulando y uno no lo ve. Lo mantienen en la cancha porque es Adrián Ramos. Hoy, por ejemplo, si había alguien que no terminaba el partido porque no se veía, era Adrián Ramos, no se notaba. Por lo menos Peña ante los 50 mil centros que tiró América, por ahí dos o tres cabeceó. Después Quintana entró y también fue anulado porque ni siquiera en la efectividad del cabezazo estuvo. Y América es solo eso. Hoy los volantes de primera línea, Sierra y Portilla, nos dimos cuenta que con la pelota pueden tener un poquito más de capacidad, pero no el talento como para poder cubrir las ausencias o una idea de juego diferente. Y con la velocidad de los muchachos del Pereira, muy interesante, el Pereira, un equipo de una gran dinámica y una muy buena velocidad cuando recupera la pelota y la juega y se la pasan, pero lo hacen a una gran velocidad y lo enloqueció a la América. Y sí, ahora seguramente me van a decir ah, es que lamentablemente se fue Marlon Torres. A los ocho minutos se fue Marlon Torres, pero el problema es que América no lo tuvo que aguantar el partido en defensa, aunque evidentemente le crearon varias situaciones de gol. El problema era de la mitad hacia arriba cómo hacer para después de que la pena máxima, clarísima, cometida por el América y cobrada bien por la gente del Pereira y el único gol del partido, cómo hacer para que esa situación se pudiera cambiar para que América terminara consiguiendo el resultado y fue absolutamente imposible. En el primer tiempo muy superior Pereira y una América absolutamente perdido en el campo, sin una sola idea. Y en el segundo tiempo, en ratico comenzando Hernández quiso hacer algo de fútbol y por ahí se vio un poquito bien América, pero fue un chispazo nada más y después volvió todo a la normalidad. Y entró Quiñones y entró Barbas y entró el uno y el otro. Nada, nada porque es que América no prepara partidos para este tipo de escenarios. América no prepara partidos para jugar a la posesión de la pelota, atacar, hacerle daño al rival a través de los argumentos propios. América es un equipo que depende del error del rival o que uno de esos pelotazos, centros y centros termine equivocándose uno de los centrales y uno de los de América KBC termine haciendo un gol o que la pelota caiga de un rebote y que Sierra que tiene buena puntería le pegue. Hoy ni siquiera eso. No tuvo ninguna Sierra. Creo que tuvo una y el arquero se la atajó bien y otra de media distancia de Pérez fueron los dos testimonios más importantes en ataque que tuvo América. Limitadísimo y pobrísimo. Porque en el fútbol ahora que América no gana vuelvo yo también a retomar la palabra equilibrio. Porque equilibrio no es defender bien. Equilibrio es defender bien y atacar bien. Bueno, esta es una América absolutamente desequilibrado que defiende bien pero que ni siquiera sabe atacar. Vuelvo y digo muy chévere lo de América muy chévere lo de Guimaraes siempre y cuando el resultado lo acompañe. Cuando el resultado no está de por medio y se suman derrotas como la de hoy y dos consecutivas se le encuentran todos los peros. a mí inclusive en el América que conseguía los resultados le marcaba estos defectos que hoy se hacen mucho más protuberantes. Esperemos porque no creo que América tenga forma de cambiar lo que ya está haciendo. Simplemente que ojalá los resultados por el bien del profe Guimaraes y del proyecto América en este semestre se pueda llevar a buen curso. Y a buen curso es clasificar en el grupo de los ocho tarea que cada vez se empieza a poner más difícil. Gracias por ver y por escuchar. Los invitamos mañana de 11 a 1 de la tarde en Radio Red RCN a que en el Supercombo del Deporte hablemos más de lo que pasó en esta derrota de América ante el Deportivo Pereira 0 a 1 en el Pascual.